Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se subirán cada semana. Para ti, querido Aries, el mensaje de Los Ángeles te dice que esta semana es muy importante que te dejes llenar de esa luz, de esa energía que el universo trae para ti, porque viene una celebración, va a llegar a tu vida un acontecimiento en el cual vas a celebrar. Recibe esta felicidad, esta emoción y esta bendición con los brazos abiertos y disfruta de lo que el universo trae para ti a lo largo de esta semana en amor, en felicidad y en celebración. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en el dinero y en la salud. En el dinero te dice el universo que eres una persona de mucha creatividad. Ha llegado el momento en el que pongas en práctica tu creatividad, porque esta creatividad te va a llevar a desarrollar nuevos proyectos y estos proyectos a consecuencia te van a traer ese éxito económico y esa prosperidad. Así que ha llegado el momento en esta semana de que pongas en práctica tu creatividad. En el amor te dice el universo que eres una persona madura, eres una persona que realmente entiende, sabe qué es lo que estás haciendo. En esta nueva relación en la que el universo te está dando la oportunidad de cambiar esos juicios y actitudes con este nuevo ser humano, te dice que estás en una relación madura. Hoy eres un ser humano maduro que piensa de una manera totalmente diferente. No regreses a las actitudes y juicios del pasado en las relaciones en las cuales tú te estabas envolviendo. Hoy es una buena oportunidad para que cambies esa energía y en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad, la saques adelante, sea una relación de éxito y prosperidad. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que están viviendo un momento de madurez. Esta madurez les está enseñando y les está abriendo caminos diferentes y se están dando cuenta que hoy la relación va a tomar un giro totalmente diferente. Va a ser una relación más madura, más unida en la cual ustedes van a salir adelante a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo que esta madurez es importante que la vivas, que la sientas porque estás entendiendo que lo más importante en la vida eres tú. No puedes permitirte que jueguen con tus emociones y sentimientos como lo venías haciendo en meses o en relaciones atrás. Así que esta semana pon en práctica esta madurez, esta inteligencia que el universo te ha dado en las cuestiones amorosas para que veas cómo las cosas van a ir saliendo y van a ir surgiendo de una mejor manera. En la salud te dice el universo que es muy importante que esta semana te apegues a tu poder superior. Comienza a hacer oración, habla, ten una plática consciente con tu poder superior, empieza a meditar, empieza a tener cambios de juicios, actitudes, una mejor alimentación, un poco más de ejercicio y sobre todo mantener la paz, la fe y la confianza de que tu poder superior te va a ayudar a salir adelante en cualquier situación que estés viviendo o en la que tú estés pasando, ¿ok? Ahora vamos con tus puntos de la suerte. Tu número de la suerte es el 964, el día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color que te va a ayudar a que esta semana todo sea un conjunto de éxito, de prosperidad, de salud física, mental y espiritual es el color morado de la transmutación en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y te invito a que si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te envío saludos, bendiciones desde la energía de lanza de luz. Hasta la próxima.